¿Cómo está viendo la muestra y el ánimo de los expositores y del campo? Mirá, sin duda que siempre hay expectativas alrededor de todo esto, dentro de las malas políticas que no han acompañado la potencialidad que puede tener el sector, y que hoy se está mostrando aquí, hay una buena campaña, una buena cosecha, eso va a corregir un poco esas deficiencias. Pero evidentemente si detrás de esto no hay una política agropecuaria dentro del marco de la política económica, donde se adecúen algunas variables, evidentemente en la próxima campaña el productor se va a encontrar con un gran volumen de cosecha que levanta este año y no le va a alcanzar para hacer frente a los costos de producción del próximo ciclo productivo. Y esto es lo que nos preocupa, porque cuando ocurren estas cosas, el productor viene endeudado, termina con más deuda y llega un punto que ese endeudamiento torna tan peligroso que el productor empieza a salir del esquema. Y lamentablemente hay una capacidad productiva, hay un potencial que hoy no se está expresando. Yo siempre digo, qué lástima que no se lo valora el sector como del punto de vista estratégico para aprovechar esa potencialidad, nos iría mucho mejor. Por el contrario, se lo sigue mirando como un enemigo odiado. ¿Y cuáles crees que son las políticas que se deben cambiar urgentemente y que no da más que esto siga así para que el productor no esté tan atado? El mayor incentivo para la producción es el precio, el precio es un componente importante en la delineación de la rentabilidad de cada actividad. Y creemos que allí tiene que haber dos o tres ejes fundamentales donde la política comercial es sumamente importante, que permita la libre competencia de los actores en la cadena y en el mercado interno, en el mercado internacional, que esos valores se articulen y puedan llegar plenamente al bolsillo del productor. Que el sistema impositivo deje de ser una carga confiscatoria para transformarse realmente en un incentivo a más producción, a incorporar tecnología, ampliar el hambre de siembra. El financiamiento para el pequeño productor es importante en tanto y en cuanto no cuenta con los recursos para afrontar los paquetes tecnológicos, el tipo de cambio, la política monetaria. O sea, en la medida en que haya una complementación de estas medidas y se conjuguen a través de un equilibrio fiscal y con perspectivas de largo plazo, coherentes, con reglas de juego claras, creo que dadas un marco de coincidencias, coincidencias que también tienen que darse dentro del Congreso, que es el ámbito de debate de las políticas públicas, para contar ahí con políticas de Estado. Creo que hay una enorme capacidad productiva para derramar bienestar a la sociedad que si la sabemos aprovechar, es inmenso. Gracias, Garito. Gracias a ustedes.